Amigas, amigos, pues, no me quiero ir a descansar sin darles a conocer una noticia. Un juzgado federal ordena la liberación inmediata de la jueza Angélica Sánchez Hernández, de allá del estado de Veracruz. Sin duda ninguna, amigas, amigos, esta situación es un fuerte, un duro golpe para el orgullo, para la prepotencia del siniestro y nefasto desgobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García. Hay que recordarlo, amigas, amigos, que el pasado 16 de junio, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue detenida en la Ciudad de México en un aparatoso, aparatoso, así, así, aparatoso, así, operativo policiaco en el cual intervino incluso la Guardia Nacional, el ejército y elementos de la policía ministerial. La jueza había acudido por ahí a la Ciudad de México, pues, a solicitar, asesoría, a solicitar apoyo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque tenía conocimiento de que se iba a girar una orden de aprehensión en su contra por autoridades judiciales del Estado de Veracruz. Fue detenida antes de lograr su objetivo, y pudimos apreciar a través de los medios masivos de comunicación, vuelvo a reiterarlo, lo aparatoso, lo aparatoso del operativo con que fue detenida, inclusive hasta jaloneada. ¿Qué fue lo que sucedió? A la jueza Angélica Sánchez Hernández se le acusa de que ordenó la liberación de un capo, la liberación de Itiel Palacios García, alias el Compa Playa, quien estaba acusado de asesinar en el año del 2019 a Juan Carlos Molina, diputado local del PRI. El hecho de haber liberado a esta persona motivó el descontento, motivó la furia inclusive del desgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. A los que conocemos un poco de derecho, amigas, amigos, pues sí se nos hizo fuera de todo contexto esta detención que se lleva a cabo en la Ciudad de México, como si la jueza fuera una criminal, como si la jueza fuera una peligrosa delincuente, y más que se le balconeó, se le balconeó de una manera ruin, de una manera adocenada ante los medios de comunicación nacionales. Todos fuimos testigos, reitero, de la forma exagerada en que fue detenida esta jueza. Déjenme comentarles que la jueza Angélica Sánchez Hernández ordenó la liberación de Itzel Palacios García, alias el Compa Playa, porque así se lo ordenó un juzgado federal. La jueza lo único que hizo fue cumplir, cumplir con la orden que le estaba emitiendo un juez federal, ya que Itzel Palacios García obtuvo un amparo a su favor, que lo puso en libertad. Se señala, se dice que el amparo le fue concedido porque la Fiscalía del Estado de Veracruz cometió muchos errores durante el desarrollo de la integración de la carpeta de investigación. O sea, que la Fiscalía no hizo bien su trabajo, cometió errores que dejaron las puertas de la cárcel abiertas para el Compa Playa. Y el hecho de haber ordenado su liberación en acatamiento a la orden de un juzgado de distrito fue que motivó, pues, que el cielo se derrumbara sobre la jueza Angélica Sánchez Hernández. Quien fue, reitero, detenida el día 16 de junio. Imagínense ustedes, casi dos meses detenida. Hoy, se le hace justicia a esta señora. Se le hace justicia a la jueza Angélica Sánchez Hernández y un juzgado de distrito de allá mismo de Veracruz ordena que se le ponga en inmediata libertad. ¿El por qué? Porque la jueza, amigas, amigos, al momento de ser detenida, contaba con una suspensión provisional dictada dentro de un juicio de amparo también, para evitar ser detenida. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia del Estado de Veracruz se brincó, se pasó por el arco del triunfo aquella suspensión provisional y, incurriendo en un total desacato, ordenaron la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Vuelvo a reiterarlo, hoy, hoy se le hace justicia a esta juzgadora. Desde luego, el hecho de que su libertad sea ordenada de manera inmediata y sin ninguna condición, no implica que no se pueda seguir adelante con el proceso que está en su contra, pues se le acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Pero ya será muy distinto en libertad que la señora se pueda defender y considero que lo va a hacer, claro que lo va a hacer, porque, pues, desiste la razón. Ella no dictó una sentencia en la cual se ordenara la liberación del compa playa. Ella únicamente se concretó a cumplir lo que le ordenaba un juzgado de distrito. Pues, vuelvo a reiterarlo, en los medios de comunicación también vimos la forma despectiva, la forma prepotente, la forma arbitraria con que el desgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se refería a esta jueza. Aunque la mentira corra mil años, la verdad la alcanza en un segundo. Y, pues, duro golpe, duro golpe a la prepotencia, reitero, del desgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. ¡Gracias! ¡Gracias!